¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, por favor! ¡Gol! ¡De Colombia! ¿Quiroga? ¿Qué le pasa? ¿Qué es ese estado suyo? ¿Qué está sucediendo? Jefe, es que estoy malo. No, usted es enfermo, no está. Organícese, por favor. Celebre en exceso sin pensar en mis compromisos. El cuerpo me cobró mi desorden. Pierdo la confianza de mis compañeros. Y me siento avergonzado e irresponsable. ¡Gol! 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 Eres confiable cuando logras cumplir todos tus compromisos. Te hace íntegro y coherente. ¡Gol! 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 ¡Gol!